¡Ajá! ¡Ven a la general de la hermana! ¡Y coquén! ¡Con reñal a un callecana! ¡Con reñal a un morado que se cae la lánima! ¡Con reñal a un callecana que proteca destina! ¡Voy con las tomas citas de flores que rivalizan con los primores! ¡De la ley de mujeres es la tierra divina! ¡Con reñal a un callecito intensiva el taurino! ¡Con reñal a un grito! ¡Ven a la profesión y la hermana! ¡Y a la gente que la marina! ¡Con reñal a un morado color de la tradición! ¡Esa es! ¡Ven a mi guapa y ven y a ven! ¡Vamos a volar y maizú de ver! ¡Vente conmigo mi corazón! ¡A cantar un bar y a comer tu ron! ¡Recorderemos la tecla que es limeña! ¡De las casarenas con la posesión! ¡Acompañaremos al señor Cristo Moreno! ¡Señor de los milagros, el patrón de la ciudad! ¡Acompañaremos al señor Cristo Moreno! ¡Señor de los milagros, el patrón de la ciudad! ¡Ven a 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 la ciudad! El de Nazarenas por la procesión Acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros y patrón en la ciudad Acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros y patrón en la ciudad ¡Qué bonito!